No me hables con palabras de Carmin Vino tinto y nicotina que se impregnan en mí No se borran tan fácil ¿Tú qué piensas? Que con un se me olvidó Con un simple me disculpas La calma volvió Todo está huracanado Recoge tus cosas y vete De una vez Abre la puerta Que ya va a amanecer No mojes mis hombros Con lágrimas allí Déjame solo Ya no te quiero aquí Decidiste Que mi eterna convicción De que amarse es tan fácil No tiene razón Con mi sol no amanecer Fue decirte Que tu aroma a desliz Contamina mis entrañas Me enferma sentir Tu insana presencia Recoge tus cosas Recoge tus cosas Y vete de una vez Abre la puerta Que ya va a amanecer No mojes mis hombros Con lágrimas allí Déjame solo Ya no te quiero aquí No mojes mis hombros Recoge tus cosas Recoge tus cosas Y vete de una vez Abre la puerta Que ya va a amanecer Al amanecer No mojes mis hombros Con lágrimas allí Déjame solo Ya no te quiero aquí Déjame solo Ya no te quiero aquí